Buenas noches a todos, mi nombre es Cintia Campos, soy coordinadora de Cultura de la Municipalidad de La Torrilla. Muchas gracias por venir a cubrir este evento. Hoy tenemos un evento muy importante que fue de dos días, en el que tuvimos muchos artistas muy importantes, entre ellos Julián Burgos y artistas locales y de la zona, sentimos la necesidad de brindarle a la gente un espectáculo recreativo para, bueno, frente a toda esta situación. Uno dice para ir de a poco, con todo, bueno, está dicho, ya lo sabemos todos, con todos los protocolos que tienen que haber. Exactamente. Digamos, ¿cómo están trabajando en Cultura hoy? Bueno, con todo esto que hay que tener en materia de protocolos, ¿qué es lo que se ha podido ir haciendo? Y realmente por ahí, bueno, lo que estamos viendo hoy es que es una muy buena apuesta, pero más allá de esto, ¿qué vienen realizando? Sí, la verdad que estamos tratando, vamos de a poco, vamos empezando de a poco, con los talleres no hemos podido abrir todavía, pero estamos trabajando con la banda sinfónica, se está armando una banda sinfónica aquí en La Torrilla Municipal. Es lo único que hemos habilitado hasta ahora, obviamente con protocolo, con la cantidad mínima de integrantes. Y bueno, ya estamos tratando siempre de colaborar en todo lo que se pueda. Y bueno, de a poquito, de acuerdo a lo que se permite por protocolos, tratamos de ir haciendo. Por ejemplo, este evento es uno de los eventos que hemos podido hacer debido a esta situación, con un protocolo especial, con una capacidad limitada. Y bueno, tratando de cuidarnos entre todos. Bueno, Cintia, digo por ahí, muchos se preguntarán algo que sabemos que es imposible y algo que lo tiene como tradición también Torrilla, son los carnavales. Los carnavales. Y es complicado, ¿no? Sí, la verdad que este año, bueno, lamentablemente no se pudieron realizar debido a toda esta situación de pandemia. Por eso también tratamos de brindarle a la gente algún espectáculo, como para que no pasara tan desapercibido. Entonces, por eso tuvimos la necesidad de brindar este espectáculo, que es una feria de emprendedores, ya que debido a la situación de pandemia se han generado muchísimos emprendimientos nuevos aquí en el pueblo. Entonces, bueno, sentimos la necesidad de darle la oportunidad a la gente de mostrar sus productos y a su vez lograr hacer un dinero extra y darse a conocer también con gente de la zona, porque hoy gracias a Dios tenemos gente local y también gente de toda la zona que ha venido a este evento. Seguramente que la gestión tiene mucho, la agenda para poder hacer, pero bueno, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Hay que ir un poquito paso a paso. Paso a paso. Que se vaya abriendo de a poco. Como decía la internet, tampoco podemos abrir o liberar todo. Todo tiene que ir acorde a los pasos que hay que seguir, ¿no? Exactamente, siempre guiándonos el protocolo, siendo tratando de cuidar al vecino, cuidarnos entre todos. A los niños les hemos logrado brindarles, por ejemplo, con la apertura de la escuela de verano. Ellos tuvieron un espacio recreativo, el cual fue muy beneficioso para ellos. Pero bueno, más que eso no hemos podido hacer debido a toda esta situación. Así que vamos de poquito, paso a paso, a medida que nos vayan liberando, ahí vamos a ir avanzando y tratando de hacer muchas más cosas. Tenemos muchísimas más cosas para hacer, pero bueno, es lo que se puede hacer por el momento. Bueno, Cintia, la verdad que bueno, este es el primer contacto que tenemos con usted y seguramente vamos a ir teniéndolo. Y la verdad que bueno, agradecemos mucho su atención y bueno, deseamos que todo se pueda seguir haciendo con mucho éxito. Como siempre, muchísimas gracias por estar siempre presente, cubrir todos los eventos que hacemos. Y bueno, sí, ojalá nos encontremos muchas veces más y sea un encuentro muy lindo y placentero como el de hoy. Muchísimas gracias.